Gárgaras de agua con sal y otros remedios para aliviar el dolor de garganta Una garganta inflamada puede ser señal de una constipación, de una irritación de la faringe o bien algo más serio como una infección de las vías respiratorias. Los antídotos caseros para calmar el ardor de garganta están recomendados para casos no severos o bien como terapia paralela a un tratamiento médico. Estos antídotos te van a ayudar a conciliar el sueño de noche o bien a ingerir alimentos sin tanto sufrimiento. Antes de comenzar publicamos videos a diario así que suscríbete es gratis activa la campana de notificaciones para recibir nuestros nuevos videos. Ahora te mostramos los más comunes. Gárgaras de agua con sal. Las gárgaras con agua templada y sal asisten a reducir el ardor de garganta y a soltar aquellas secreciones molestas. Este antídoto previene la generación de bacterias perjudiciales que podrían producir una infección en el área irritada, por lo tanto es enormemente recomendado. Ingredientes Un vaso de agua. Una cucharadita de sal. Preparación. Calienta un vaso de agua. Agrega una cucharadita de sal y mezcla hasta el momento en que se diluyen el agua. Espera a que baje un tanto la temperatura y comienza a tomar pequeños tragos y a efectuar gárgaras a lo largo de 20 segundos. Recuerde escupir y no tragar la solución. Repita cada 4 horas a lo largo del día por lo menos 3 días. A ciertas personas puede incomodarles un tanto el sabor salubre de la solución. Si es tu caso, agrega media cucharada de miel para mudar un tanto el sabor. Brebaje a base de miel. Aparte de su empleo nutritivo como edulcorante de comidas, la miel de abeja es muy conveniente para propósitos médicos. Una de las ventajas de la miel es su efecto antioxidante y antimicrobiano, por lo que se considera un tratamiento efectivo para la tos, la gripe o bien la irritación de garganta. Para esa molesta irritación de garganta, te invitamos a un jarabe casero a base de miel que va a ayudar a calmar la resequedad de la garganta y activará tu sistema inmunitario. Ingredientes 1 taza de agua 250 mililitros 3 cucharadas de jugo de limón 30 mililitros 2 cucharadas de miel 50 gramos ¿Cómo prepararlo? Calienta una taza de agua. Cuando hierva, retírala del fuego y agrega 3 cucharadas de jugo de limón y 2 de miel. Remueve bien a fin de que se mezclen todos los ingredientes. Guarda el jarabe en un frasco y puedes tomar una cucharada tres veces al día. Sopa de pollo Nuestras abuelas son sabias y acostumbran a prepararnos sopa de pollo cuando enfermamos, pues resulta eficaz para eludir el dolor de garganta al ingerir alimentos. Aparte de proveer minerales y proteínas, la sopa de pollo contiene sodio, el que nos va a hacer sentir mejor debido a sus propiedades antiinflamatorias. Cuando se presenta una irritación en la garganta, comer alimentos ordinarios puede resultar complicado y doloroso. Es por este motivo que sustituir el alimento del día por una sopa de pollo garantizará la cantidad de nutrientes que precisas para alentar tu sistema inmunológico. Ingredientes 1 pechuga de pollo de media libra o 230 gramos 5 tazas de agua 3 cucharadas de cebolla picada 30 gramos 2 zanahorias Fideos al gusto 1 cucharadita de perejil picado 5 gramos Sal y pimienta al gusto Preparación Caliente el agua en una cacerola Limpia bien y pica en pedacitos una pechuga de pollo En una sartén, agrega la cebolla picada al lado de los pedacitos de pollo Sofríe a lo largo de 15 minutos y añádelos al agua hirviendo Ahora corta la zanahoria en trocitos y añádelos a la sopa Mantén la llama de fuego en intermedio y deja hervir a lo largo de una hora Remueve el contenido cada 15 minutos Baja el fuego y agrega los fideos y el perejil Ahora salpimenta al gusto Deja que cueza a lo largo de 15 minutos Apaga el fuego y deja descansar para enfriar Gárgaras de manzanilla La manzanilla es bien conocida por sus beneficios antiinflamatorios y antisépticos Y ha sido empleada en distintas etnias mediante los tiempos como tratamiento natural Así como la menta, el jengibre y la miel La manzanilla es uno de los productos naturales más aprovechados para tratar inconvenientes respiratorios Siendo de esta forma se aconseja hacer gárgaras de manzanilla Cuando se presenta irritación en la garganta para calmar el ardor y el dolor Ingredientes Ingredientes 1 taza de agua 250 ml 2 cucharadas de manzanilla 50 gramos Preparación Calienta el agua hasta el momento en que llegue a ebullición Y ahora agrega la manzanilla Deja que infusione a lo largo de 5 minutos O bien hasta apreciar que el agua adquiera un color oscuro Apaga el fuego y deja enfriar a lo largo de 10 minutos Toma sorbos de la infusión y efectúa gárgaras a lo largo de 20 segundos También, aparte de efectuar gárgaras a sí mismo, se recomienda tomar la infusión de manzanilla A la que se le puede incorporar una cucharada de miel o bien jugo de limón Gárgaras con vinagre de sidra de manzana Es un antídoto casero antimicrobiano utilizado habitualmente para combatir infecciones menores Debido a su naturaleza ácida, este vinagre de manzana resulta útil para liberar las secreciones atrapadas en la garganta Y eludir de este modo la propagación de bacterias Existen distintas formas de usar el vinagre dependiendo de la gravedad de la irritación de garganta Y de la tolerancia de la persona a la acidez del mismo Ahora te presentamos una de las más usadas Ingredientes 1 cuarto de taza de agua tibia 62 mililitros 1 cuarto de taza de vinagre de manzana puro 62 mililitros ¿Cómo hacer gárgaras con vinagre de manzana? Combina los dos ingredientes y revuelve bien con una cuchara Toma pequeños sorbos y comienza a hacer gárgaras a lo largo de 15 segundos, más o menos No tragues la mezcla y repite el procedimiento un par de veces al día Gárgaras con bicarbonato de sodio En una taza de agua templada pondremos una cucharadita de bicarbonato de sodio Y lo mezclaremos realmente bien hasta el momento en que se disuelva por completo Más tarde toma un trago de esta preparación y efectúa gárgaras por el tiempo que te resulte posible Entonces escupe Repite el procedimiento un par de veces seguidas Puedes efectuar gárgaras de bicarbonato de sodio un par de veces al día Al poco tiempo notarás un mejor alivio en tu garganta irritada Gárgaras de agua oxigenada Vamos a preparar una dilución de una cucharadita de agua oxigenada en un vaso de 250 mililitros de agua Y mezclaremos bien antes de comenzar a efectuar las gárgaras Ahora vamos a tomar un tanto de esta solución en nuestra boca Y realizaremos gárgaras por el tiempo que puedas conseguirlo y después escupimos Repetimos un par de veces más Podemos efectuar estas gárgaras un par de veces al día Gárgaras de árnica Ingredientes Una cucharadita de árnica Una taza de agua Preparación Ponemos al fuego la taza de agua Una vez haya hervido le añadiremos la cucharadita de árnica Y vamos a tapar dejando infusionar y descansar por unos 10 minutos Modo de empleo Una vez esté tibia la preparación Realizaremos gárgaras por tiempo prolongado Y escupiremos el té Podemos repetir un par de veces más ¿Te ha gustado esta información? Mira estos videos de Remedios Fácil 24 Y suscríbete gratis para enviarte nuevos videos publicados todos los días Gracias per03 ¿Cuál es lalordsarse de gemelot AWD? ¿Ostar es el futuro de Remedios Fácil 24 Comienzo Fácil 25